El registro para vacunación contra COVID-19 para adultos mayores inició el pasado 2 de febrero y al paso de las horas el sistema se saturó, a lo que Daniel Torres Mendoza, delegado regional de los programas integrales para el desarrollo en Los Cabos, se dijo sorprendido ante la buena respuesta del sector, destacando a su vez que de ser necesario la vacuna llegará hasta el hogar del adulto mayor. Manifestó que la saturación de la plataforma es muestra de que hay un gran interés de la población del país por vacunarse y eso no es malo, al contrario, es muy bueno porque demuestra el deseo de que las familias estén sanas. Por ello pidió la comprensión de la población y que sin falta realicen su registro para después ellos, como servidores de la nación, puedan tener el conocimiento de quienes desean el servicio y entonces puedan brindar el dónde y el cuándo se pueden aplicar la vacuna. Asimismo destacó que la labor tanto del servidor de la nación como de los que integran los programas de bienestar va más allá de sólo recepcionar la información, es también ir a esos lugares donde el adulto mayor no tiene internet. La función del servidor de la nación o de nosotros de bienestar es básicamente llegar a esos lugares donde el adulto mayor no tiene internet, donde no tiene a lo mejor alguien cerca que le ayude y poder asesorarle, orientarle para hacer su solicitud de incorporación para que solicite su vacuna y entonces también ver si esa persona puede desplazarse o no al lugar donde va a hacer la vacunación. Si por motivos de salud estuviera en postración, la intención del programa de vacunación es que se acuda a su domicilio a aplicarle la vacuna. Señaló que el mecanismo de asignar un día y un lugar en específico por persona está planeado con el fin de evitar convocatorias masivas que puedan poner en riesgo a la población. ¿Qué se está haciendo? En orden, cada quien se inscribe de manera individual, con apoyo de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, se inscribe el adulto mayor y en cuanto nosotros vayamos procesando esa información les estaremos regresando la llamada o la atención, diciéndoles vía telefónica qué día, a qué hora y en qué lugar les tocaría acudir a aplicarse la vacuna. Así es como va a funcionar. Finalmente acentuó que este servicio es totalmente gratuito para que ante algún intento de extorsión no se dejen sorprender. Con imágenes de Julio Para, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.